Estos dos personajes, obviamente que el Napoleón I tiene su figura en la historia y su papel en la historia demasiado grande, demasiado fuerte. Y Napoleón III, a quien poco conocemos, como decía la Maidalena, vamos hoy día a atribuirle una cantidad de obras fantásticas. Porque lo que nosotros somos capaces de ver hoy día en París, esas grandes avenidas, los boulevards, la avenida Champs-Élysées, etc., es obra también de este Napoleón III. Pero tengo que partir con la figura de Napoleón, un personaje que es uno de los personajes o más admirados o más odiados del siglo XIX. Napoleón es una figura que tiene grandes admiradores y que tiene también grandes detractores. Es para muchos la persona que vino a consolidar los principios de la Revolución Francesa y para muchos quien vino a traicionar los principios de la Revolución Francesa. Ahí tenemos el año del nacimiento, 1769, y va a morir en 1821. Pero obviamente que cada vez que uno hace un proceso histórico, tiene que relacionarlo un poquito con lo que está pasando. Nosotros no podemos comenzar a hablar de Napoleón de la nada, hacer una biografía de él y con todo lo que significa su obra en cuanto a estrategia militar, a gran estadista político, llegar a constituir a este gran imperio, sino hacemos un contexto de lo que es la época y en qué momento emerge la figura de Napoleón. Todos sabemos que antes de la Revolución Francesa, el sistema político que impera en Europa y que impera en Francia, nosotros le llamamos el despotismo ilustrado. Y el despotismo ilustrado tiene relación a una forma de gobernar autoritaria, pero aparentemente los reyes están iluminados por la filosofía racionalista. Todos han adoptado el pensamiento racionalista. Entonces, el hecho de que digamos despotismo ilustrado no es que estén iluminados por las luces de las calles, sino que están iluminados por la filosofía racionalista. Desde el punto de vista social, la sociedad en el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, está dividido en dos grandes grupos. En los grupos privilegiados y los no privilegiados. Pero, curiosamente, los privilegiados son aquellos, ¿no es cierto?, que tienen las mayores fortunas. Los privilegiados son la nobleza y el clero, y ellos no pagan impuestos. Y los no privilegiados son la gran masa de la población, aquel que llamamos el Estado llano, y ellos sí pagan impuestos. Ahora, todo este pensamiento nuevo en el plano de las libertades, en el plano de las libertades religiosas, políticas, en la separación de los poderes del Estado, en la idea de participación a través de sufragio, etc., todo se lo debemos a los grandes pensadores que descienden de la filosofía racionalista. Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Ese pensamiento filosófico va a chocar con la realidad política, social, económica, cultural, religiosa que hay en Francia, y va a producir el proceso de la Revolución Francesa. Los monarcas de ese momento en Francia, Luis XVI, casado con María Antonieta de Austria. Entonces, siempre hablamos de la Revolución, y pensamos que la Revolución Francesa es una sucesión de acontecimientos, una sucesión de asambleas, una cantidad de población que va a ser guillotinada, etc. Pero la Revolución Francesa tiene un significado mucho más profundo. La Revolución Francesa es un hecho histórico que por primera vez cambia la clase gobernante en el poder. Es decir, deja de gobernar la nobleza y es reemplazada en el poder político en Francia por la burguesía. Es el triunfo de la burguesía en el poder político de Francia. Ese es el significado más profundo de este proceso revolucionario. Pero, ¿qué quieren esos revolucionarios? ¿Quieren sacar al rey del poder? No necesariamente. Esos primeros revolucionarios, a quienes llamamos los revolucionarios moderados, quieren cambiar, cambiar de alguna manera ciertas cosas dentro de la sociedad francesa de partida, que haya una monarquía parlamentaria, la separación de los poderes del Estado. Quieren terminar con estas clases privilegiadas y no privilegiadas, estos privilegios que se vieron arrastrando desde la época feudal. Quieren la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Generalmente, cuando nosotros hablamos de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, lo relacionamos inmediatamente con la revolución francesa. Pero estos derechos del hombre y del ciudadano, la idea de libertad, igualdad, propiedad, soberanía popular, fueron enunciadas, primero, en la constitución de un país que surge antes de la revolución francesa, que es Estados Unidos. En la declaración, o sea, en la constitución norteamericana, lo primero que se hace es declarar los derechos del hombre y del ciudadano. Pero Francia en ese momento está en una situación tremendamente caótica desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo salir de ese caos? ¿Cómo salir de ese déficit fiscal? Cobrando impuestos. Pero también piensan que si el clero es un estamento tan tremendamente rico, habría que confiscar los bienes del clero. Esos eran los objetivos más profundos de estos burgueses que van a iniciar el proceso revolucionario. Hemos estudiado, a través del colegio y de los años, esta sucesión de distintas etapas de la Revolución Francesa, a la cual solamente yo me voy a referir en el momento que emerja la figura de Napoleón Bonaparte. Eso es lo que a mí me interesa. Por eso es que yo me voy a saltar las primeras etapas y voy a llegar al momento del directorio. Después de la época de Robespierre, después del momento que nosotros llamamos el gobierno del terror, se instaura este proceso político, esta asamblea que se llama directorio, que está compuesta por cinco personas de una tendencia moderada, pero que tiene que luchar contra dos extremos. Tiene que luchar contra los monárquicos que quieren volver al poder y tiene que luchar también contra aquellos revolucionarios exaltados que han perdido el poder después de Robespierre. Y esa instancia, esa asamblea que llamamos directorio, está compuesta por cinco personas. No son capaces de solucionar el problema interno. No hay pacificación interna. Francia, en la época anterior, ha roto relaciones con la Iglesia, con Roma. Están las potencias extranjeras organizándose para atacar Francia porque ha tenido, ¿no es cierto?, la audacia de guillotinar a la familia real. Entonces hay una serie de problemas internos e internacionales que no se pueden solucionar. Y eso lleva a desviar la atención interna. ¿Cómo desvían la atención interna? Con golpes de Estado entre los distintos directores. Entonces hay un golpe de Estado de tres contra dos, de cuatro contra uno, etc. Y de esa manera sale un poco, ¿no es cierto?, de aquí sale un poco el problema puntual y empiezan a preocuparse de otras cosas. En esa etapa, en la etapa del directorio, aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Ahí se empieza a conocer este joven, Napoleón Bonaparte, que en ese momento va a ser un joven militar francés. Toda la historia lo conoce como el gran estratega, como el gran estadista de la historia de Francia del siglo XIX. Nació en Córcega un año antes Córcega había pasado a ser francesa. Si no, hubiera sido italiano. Por lo tanto, el apellido Bonaparte era de Buonaparte. Sus padres eran de una nobleza empobrecida que lucharon mucho su padre contra el dominio francés hasta que finalmente decide optar algún cargo dentro de la isla de Córcega y le dan el cargo como gobernador, representante francés en la isla. Y de ahí entonces se empieza a relacionar su familia mejor con este dominio francés y esa fue la razón por la cual él pudo estudiar en la escuela militar de París. ¿Cómo era Napoleón Bonaparte? Nos parece un hombre quizás soberbio, un hombre grandioso, un hombre que llegó prácticamente a dominar tu Europa. Pero él de niño fue un hombre tímido, un hombre tremendamente interesado en la lectura, un hombre que fue un admirador del Imperio Romano. Por lo tanto, todos los títulos que él se da cuando él llega al poder ya como figura política están relacionados con el Imperio Romano, cónsul, emperador, él va a crear una asamblea nacional, el Senado, etc. Entonces, su carrera militar la va a comenzar en la escuela militar de Briand y después va a entrar a la escuela militar de París. Se va a graduar siendo muy joven y siendo muy joven ya adopta un poquito las ideas, aquí se me acopla, ya adopta un poco las ideas revolucionarias. Él es un jacobino, un revolucionario relativamente moderado y de ahí entonces que vamos a ver que va a tener su figura, su primera figuración militar, no su primera figuración política. Los franceses están esperando, los monárquicos franceses, el apoyo de los ingleses, que es una monarquía, y que se han enfrentado a que dentro de Francia guillotinaron a la familia del rey y han guillotinado a una cantidad de personas de la alta burguesía y de la nobleza. Por lo tanto, están esperando, los monárquicos franceses, refuerzos ingleses y van a desembarcar en un lugar de la costa que se llama Tolón. Napoleón, siendo Napoleón un joven teniente, va a entregar una estrategia que va a permitir que los ingleses se retiren. Y es lo que llamamos la famosa operación envolvente, la operación tijera. Cuando desembarcan, en vez de salir al encuentro de quienes vienen a invadir, la estrategia es retirarse. Los ejércitos se retiran y se retiran abierto, como una tijera. Y una vez que ya han desembarcado, ya han entrado los ejércitos ingleses, esta tijera, este ejército francés, se cierra y los envuelve. Eso le valió que fuera nombrado capitán de las fuerzas militares de París. Esa estrategia que él propone en el sitio de Tolón, de alguna manera lo eleva desde el punto de vista militar. Y le toca el momento que Francia no se ha podido pacificar, que internamente no pueden controlar estos directores la situación de Francia y siguen y siguen las potencias extranjeras invadiendo. Y esa es la razón por la cual necesitan un ejército más numeroso, más organizado y deciden llamar a una especie de reforma militar, una concripción militar obligatoria, y se empiezan a sublevar las regiones, regiones campesinas, donde sus hijos van a ir a la guerra sin tener ninguna preparación militar, lo cual significa hombre muerto, hijos muertos. Y se empiezan a sublevar. Y hay que aplacar toda esta sublevación que se llama la sublevación de la Bondi, que es la región de donde parte la sublevación, y mandan a Napoleón Bonaparte a aplacar como jefe de las fuerzas especiales de París. Pero él se niega, es su gente, son las personas de su grupo social las que se están levantando, no está de acuerdo y se niega. Por lo tanto, ahí Napoleón se retira un tiempo de todo lo que es la figuración, tanto militar como política de Francia. Pero, ¿qué va a pasar? Ya la guerra es una realidad en Europa. Francia comienza a ser atacada por todas partes, coaliciones de Prusia, de Rusia, de Aucha, Inglaterra, el gran enemigo de Francia, etc. Y el ejército francés trata de ser invencible y ya ahí vuelve a tener una participación importante la figura de Napoleón Bonaparte. Pero más que lo que él aporta, el mérito de Napoleón, es ser capaz de organizar un ejército que podríamos decir de la nada, absolutamente de la nada, está mal dotado, le da una cierta coherencia, una cierta disciplina, una jerarquización que fue lo que permitió y nos permite entender la formación del gran imperio a donde va a llegar Napoleón, dominando prácticamente todos los territorios de Europa. Lo que tiene Napoleón es un don de mando, que sabe cuándo actuar, dónde actuar, cómo mandar. Esa es una de las estrategias más importantes de Napoleón. Es por eso que para algunos es un personaje que es elevado a las alturas, pero para otros, para esos países ocupados, para esos historiadores de los países ocupados por Napoleón, lo encuentran que es una de las figuras más odiadas. Es una de las figuras que vino a traicionar los principios de la revolución, porque cuando él llegue a ser emperador, va a gobernar con las mismas fuerzas absolutistas y la misma forma absolutista que se gobernó en lo que se llama el antiguo régimen. Por lo tanto, lo que el enemigo número uno, el problema número uno que tienen, es que Francia ha corrido su frontera hasta lo que se llaman las fronteras naturales. Y las fronteras naturales es el Rhin. Algunos territorios de Europa reconocen estas fronteras naturales, otros no. Quien no reconoce estas fronteras naturales es justamente Austria, y hay que atacar a Austria, hay que derrotar a Austria. Y esa va a ser la primera vez que Napoleón va a ir a cargo de un ejército en que se va a enfrentar a los ejércitos austríacos, donde los va a vencer, a diferencia de otras dos columnas que van a ser vencidas por los ejércitos austríacos. Por lo tanto, ya va a empezar a prestigiarse militarmente, más que políticamente, militarmente la figura de Napoleón. Esa es la época en que aparece en la vida de Napoleón Josefina. Josefina de Taché de la Pallerie, de Boisnay. Ella se va a casar primero con el conde de Boisnay. En ese momento, esta viuda, Napoleón, la conoce a ella en las tertulias, en la casa de Barras, de Talien, etc. Y finalmente se casan. Pero se casa justo al momento que va a la campaña de Austria. Y eso lo consolida como gran estratega militar. Y cuando vuelve triunfante de esta campaña, ¿qué quiere Francia? Quiere ir a derrotar a su enemigo número uno. ¿Cuál ha sido? Los ingleses, siempre. Y es por eso que deciden cruzar el canal y desembarcar tropas francesas en la isla de Gran Bretaña. Pero no solamente ellos tienen un buen ejército. Lo que no tienen es una buena marina. Entonces, Napoleón dice, si nosotros trasladamos las tropas hacia Gran Bretaña, seguramente lo más lógico es que en el Canal de la Mancha logren vencer a los franceses las tropas británicas. Por eso la estrategia de Napoleón es, ¿y si le cerramos el paso del comercio a los ingleses? Entonces, ¿qué comercio había en ese momento? Ya estamos hablando siglo, casi llegando al siglo XIX, fines, fines del siglo XVIII. Ya la India era una gran colonia. Ya la India era lo que se ha llamado la perla del imperio colonial británico. De ahí traían especies, el algodón, el café, té, etcétera, una cantidad de productos importantes. La lana, el cashmere, que venía de la región de Cachamira. Y venían por el Océano Índico, entraban por el Mar Rojo, desembarcaban los productos que no había Canal de Suez en Egipto. Y habían barcos, ¿no es cierto?, esperando en el Mediterráneo y los llevaba a través del Mediterráneo hacia Gran Bretaña. ¿Qué es lo que dice Napoleón? ¿Cuál es la estrategia? Cerremos el paso al comercio de los ingleses a la India. Tomémonos Egipto. Egipto no era una colonia británica. Egipto era parte del Imperio Otomano. Por lo tanto, a quien había que hacerle la guerra era el Imperio Turco Otomano. Esa es la estrategia de Napoleón. Y a Napoleón en el primer intento le va bien. Derrota a los turcos. Y entran con los ejércitos franceses a Egipto. Los derrotaron en esta batalla de las pirámides. Pero ¿cuál va a ser la estrategia de los ingleses? Dejemos a los franceses prisioneros en Egipto. Y llegan los ingleses y destruyen toda la flota francesa. Por lo tanto, los franceses, por mucho que hayan derrotado a los turcos, no pueden salir de Egipto. Ese es el minuto que está Napoleón, casi dos años, él y sus tropas en Egipto. ¿Qué está pasando mientras tanto en Francia? No logran controlar la situación interna de Francia. Sigue esta seguidilla de golpes de Estado entre los distintos directores hasta que a Napoleón lo van a mandar llamar. Y es el momento que va a empezar, ¿no es cierto?, la carrera política de Napoleón. Acá tenemos parte de lo que fueron las campañas de Napoleón en Egipto, parte de lo que fue el conocimiento de los franceses en Egipto. Porque si ustedes se fijaban en la gráfica anterior, no solamente fueron soldados, fueron también sabios, intelectuales, personas que querían conocer esta cultura, que era una de las culturas más antiguas. Entonces se hicieron muchas expediciones de reconocimiento, muchas expediciones de conocimiento, y finalmente en Francia requieren a Napoleón. La situación interna es incontrolable. Cae el directorio porque no puede poner fin a los problemas tanto internos como internacionales, y la figura de Napoleón se ha ido engrandeciendo. Y se ha ido engrandeciendo no solamente como una figura militar, sino que ya a Napoleón se le pide, se le pide participar en la política. Y ese es el minuto que va a entrar a formar parte de una de las asambleas de este proceso de la revolución, que se llama el consulado. Van a formar entre tres personas este consulado, el abad de Sieghe y Roger Ducot. Y él va a arreglárselas para quedar como primer consul. Ese es el minuto que se inicia la carrera política de Napoleón, que de ahí va a ser el salto al imperio. Y él como primer consul, ¿no es cierto?, va a tener la posibilidad de tomar muchas decisiones, de ir viendo las estrategias militares, y cómo se va organizando internamente y cómo se va pacificando interna y internacionalmente Francia. La carrera política de Napoleón la podríamos dividir en un consul decenal, porque este primer periodo supuestamente iba a ser por diez años, pero resulta que no alcanza ni siquiera a cumplir los dos o tres años, y se le va a pedir que sea consul vitalicio y después va a pedírsele que se transforme en emperador. Entonces va paulatinamente caminando y organizando su camino para transformarse en emperador. Lo primero que hace es ordenar, ordenar la casa. Y una vez que se ordena la casa, hay que crear una constitución política para un nuevo periodo político. Ya no es el directorio, ya no hay cinco personas, ahora son tres, donde él es la figura más importante. Por lo tanto, tiene que hacer una nueva constitución política. Y esa nueva constitución política la somete a plebiscito. Y ese plebiscito aprueba, porque Napoleón al mismo tiempo ha ido pacificando internamente y externamente a Francia. Y de los logros más importantes está la firma del concordato con el Papa. Desde la época de los inicios de la Revolución se había perseguido al clero. Y al clero se le había perseguido incluso quitándole, acuérdense ustedes, todos los bienes. Se habían confiscado los bienes del clero. Por lo tanto, se había roto la relación de la Iglesia y de Francia en la época del gobierno de Rodespierre del Terror. Pero la población francesa es mayoritariamente católica. Quieren volver a estar en una buena relación con el papado. Y por eso es que Napoleón firma un acuerdo, un tratado que se llama el concordato con el Papa Pío VII. El mismo Papa que después va a venir a coronar a emperador. Y eso trajo una sensación de estabilidad para la población francesa que en su mayoría es católica. También tiene que ordenar la parte legal. Y Napoleón entonces hace un código, el Código Civil. Nuestro Código Civil se basa en el Código Civil de Napoleón. Y el Código Civil de Napoleón se basa a su vez en el Código de Justiniano, en el Derecho Romano. Entonces, la ley es una ley que viene desde las épocas más antiguas. Pero, en cuanto a ordenar internamente la casa, ¿qué había pasado en la etapa más álgida de la Revolución? Gran parte de la nobleza había sido expulsado. Se habían visto, ¿no es cierto?, perseguidos. Por lo tanto, muchos nobles habían tenido que emigrar. Y esa fue la razón de que dicta una ley en la cual todos estos nobles pueden regresar. Da la sensación que Francia se está ordenando internamente. Vuelve a ser católica, hay leyes, hay orden interno, etc. Y en dos o tres años Francia ha dejado todo este desorden interno que venía arrastrando desde el momento mismo que había partido la Revolución. Pero, ¿qué pasa en el plano internacional? Las potencias extranjeras siguen luchando contra Francia. Y Napoleón quiere la paz. En la medida que haya paz puede hacer crecer económicamente Francia. Eso es lo primero que tiene que hacer un país. Salir del estancamiento y de la crisis económica. Y entonces propone a sus más grandes enemigos Austria y Inglaterra firmar una paz en que les pide que reconozcan solamente las fronteras naturales. Aucha no les reconoce estas fronteras naturales. Ustedes comprenderán que Austria es la familia de María Antonieta y María Antonieta fue guillotinada durante la revolución francesa. En cambio Inglaterra sí, Inglaterra firma, no quiere más guerra, firma lo que se llama la paz de Amiens en que reconoce la frontera de Francia hasta el río Rhin, hasta las fronteras del Rhin. En reconocimiento de la pacificación interna de la paz de Amiens es que le piden de alguna manera este señor tiene que perpetuar su obra. No puede estar diez años, es muy poco y ese es el minuto que se le pide que se transforme en cónsul vitalicio agradeciendo su gestión y Napoleón todo el tiempo está llamando a plebiscito y va a hacer lo mismo Napoleón III ya vamos a ver entonces convoca a un plebiscito que le ratifique el nombramiento de que él va a ser un cónsul vitalicio pero además hay algo que tiene que ser más importante desde un cargo de consulado es no tiene la importancia para poder relacionarse con las otras potencias extranjeras si las otras potencias o son emperadores o son reyes o esar él tiene que cambiar de título él tiene que llegar a ser emperador y hay una conspiración para terminar con la figura de Napoleón porque se le considera que ha tradicionado los principios revolucionarios se pillan a los conspiradores y hay muchos historiadores que ustedes saben que dicen que esta conspiración fue falsa pero sigamos lo que dicen la mayoría de los historiadores que si estuvieron detrás monarquista Moró que querían traer familia Borbón de nuevo al poder y querían sacar a Napoleón estos conspiradores fueron brutalmente castigados perseguidos juzgados y entonces Napoleón se las arregla para que se le pida que pase a ser emperador y aquí viene el momento en que nace una nueva política en Francia pero junto con nacer una nueva política con él como cónsul vitalicio y como emperador van a ser también una nueva sociedad ya no es la sociedad francesa ya no es la monarquía la nobleza francesa sino que es como los cercanos a Napoleón van a pasar a ser la nueva nobleza francesa en ese momento toda su familia van a tener cargos importantes van a ser nominados príncipes imperios imperiales entonces va a ser una nobleza vinculada se llama nobleza de corte la otra es una nobleza de sangre que es una nobleza hereditaria la nobleza de corte esa nobleza creada en torno a la corte en este momento en torno a la corte de Napoleón sus generales sus mariscales todos van a pasar a formar parte de esta nueva sociedad francesa pero lo que yo les decía que importa ser cónsul vitalicio que emperador para él sí que era muy importante porque se podía relacionar más desde una plataforma del tú a tú de emperador que siendo no es cierto el cónsul Napoleón aspiraba que Francia fuera dueña de Europa Napoleón sabía que iba a adueñarse de Europa en la forma como había ido organizando su ejército entonces la nominación imperial de Napoleón tiene dos partes tiene dos fases tiene una fase política y tiene una fase religiosa desde el punto de vista político como es el procedimiento una institución que se llama consejo de estado le pide a Napoleón que se convierta en emperador pero quien lo tiene que ratificar quien lo tiene que proclamar quien tiene que acceder a este nombramiento es el senador y Napoleón dice perfecto pero yo necesito un plebiscito que me ratifique porque yo quiero ser emperador por la voluntad del pueblo y por eso es que se somete esto a plebiscito y entonces viene la proclamación política de Napoleón como emperador pero que le faltaba le faltaba el significado religioso a los reyes a los emperadores generalmente los papas los invisten en una ceremonia en la cual no es cierto pasan a ser emperadores reyes etc y eso es lo que quiere el emperador el Napoleón y pide al papa al mismo papa con el que ha firmado el concordato que venga a proclamarlo emperador que venga a investirlo emperador no es cosa de tomar un avión estamos hablando la fecha 1804 en el cual imagínense ustedes los caminos pongamos como decía la maidalena la historia sabrosa pongamos la imaginación a lo que fue trasladar al papa a toda su corte desde Roma hacia Francia a coronarlo emperador y efectivamente si lo hace y es ratificado en una gran ceremonia es el único de los reyes de Francia que no fueron coronados en Reims sino que fue coronado como emperador en la catedral de Notre Dame en una ceremonia larguísima con toda la gente de la nobleza de ese minuto y así empieza ya a relacionarse desde ese título imperial con el resto de Europa ¿cuál es su peor rival hasta ese momento? Inglaterra Inglaterra sigue siendo su rival Inglaterra había roto la paz de Amiens no le cree a Napoleón ¿qué es lo que necesita? Necesita entenderse con las máximas casas reinantes de Europa necesita tener un muy buen entendimiento con Rusia Rusia es el granero de Europa por lo tanto con Rusia necesita entenderse y necesita también tratar de bajar la tensión que hay con el imperio austrohúngaro el imperio austríaco es de una alcurnia de una ascendencia de nobleza enorme por lo tanto necesita tener un buen entendimiento con el imperio austrohúngaro y así parten los triunfos de Napoleón así se va formando el imperio de Napoleón triunfo tras triunfo una que otra derrota Trafalgar Trafalgar fue una derrota y va agregando territorios algunos los ocupa y otros los va transformando en territorios aliados y uno de los territorios aliados va a ser Rusia y la alianza con Rusia la firma el año 1807 en un acuerdo que se llama la paz de Tilsit y eso pasa a ser para Napoleón algo tremendamente importante seguimos con los triunfos austerlitz y ahí sucesivamente Napoleón al irse adueñando de Europa y transformándose en el emperador de Europa va poniendo encargos importantes a su familia porque no solamente él es el emperador de Europa él es el emperador francés pero va tomando el territorio no es cierto de Nápoles de Holanda ciertos territorios dentro de Italia él después Varsovia vamos a ver Prusia etcétera y va poniendo a su familia y por eso es que pone a José Bonaparte primero antes de reír de España lo pone en Nápoles a Luis lo pone en Holanda Elisa su hermana en el Ducado de Luca y así va creando un verdadero imperio en Europa con la familia Bonaparte a los austríacos los derrota pero a los austríacos nunca les quita tierras si él se pone título título de emperador de Austria y territorios alemanes los va dejando bajo los dominios de Napoleón y así llega a Rusia así llega el momento de la firma de la paz de Tilsit ¿Quién era el zar de ese minuto? Alejandro II y Alejandro II lo hace esperar finalmente pacta con él y pasa a ser un país aliado de Francia no le queda otra cosa ese es el minuto que Napoleón se siente tan poderoso que impone sobre Europa lo que se llama el bloqueo continental y el bloqueo continental es la prohibición de los países de Europa de comercializar con Inglaterra y especialmente a Rusia le prohíbe venderle granos a Inglaterra a Gran Bretaña parte de Rusia en ese momento era Ucrania Ucrania el granero de Europa al bloquear a Inglaterra de que nadie puede ¿no es cierto? comercializar con Inglaterra ¿cuál fue la respuesta de Inglaterra? un contrabloqueo contra Francia y deja toda la costa francesa toda la marina francesa bloqueada en las costas francesas por lo tanto tampoco puede Francia salir con sus productos y se ve igualmente afectado ¿quiénes no acataron este bloqueo? los estados pontificios y Portugal como no acataron ambos van a ser castigados a los estados pontificios banda tropas y no solamente manda tropas napoleónicas ya dueño de Europa toma preso al papa y se lo trae a Francia y lo deja preso en el castillo de Fontainebleau hasta la caída de Napoleón y a Portugal también tiene que castigarlo lo más fácil que si nosotros sabemos dónde está la posición geográfica de Portugal en la costa ¿no es cierto? de la península ibérica hubiera sido venir a atacarlo por barco pero ¿qué pasaba? había un contra bloqueo de los ingleses contra Francia esa es la razón por la cual entra a través de España esa es la razón que finalmente toma preso al rey de España Fernando VII y pone en su lugar a José Bonaparte su hermano y la guerra queda entrampada en España la primera vez que Napoleón va a sufrir una derrota siendo prácticamente amo de Europa va a ser aquí en España en una batalla que se llama la batalla de Bailén en que los españoles organizaron lo que se llama la guerra de guerrillas un sistema de tratar de enfrentarse a los ejércitos franceses con pequeñas guerrillas que vienen de cada uno de los distintos territorios así entonces ya vamos viendo que viene el principio del fin y el principio del fin la tenemos desde la batalla de Bagram en adelante Napoleón el último triunfo va a ser la batalla de Bagram en que de ahí en adelante van a ser pérdidas y pérdidas pero la batalla de Bagram ¿por qué la tenemos que tener presente? porque es el momento que Napoleón como emperador dueño de Europa quiere tener descendencia no tiene con Josefina Josefina era 8 años mayor que él tenía dos hijos Hortensia y Urgiano y él quiere un hijo por lo tanto tiene al papa preso no le cuesta nada disolver su matrimonio anular su matrimonio y exige al papa que le anule su matrimonio y se casa con María Luisa de Austria o sea la única posibilidad de que no ocupe el territorio austríaco después de la batalla de Bagram es que los austríacos le entreguen el matrimonio a María Luisa de Austria que ella tiene que haber crecido imagínense usted en una odiosidad tremenda contra la persona de o sea contra Francia y contra la familia Bonaparte con ella va a tener un hijo con ella va a tener el futuro Napoleón II aquel que llamamos el aguilucho aquel que cuando nazca él lo va a nombrar rey de Roma porque eso es lo que él quiere hacer un gran gran imperio y que Roma sea la capital de este gran imperio europeo ahí nosotros tenemos el máximo esplendor de Napoleón 1810 los territorios franceses dominados por Francia territorios aliados de Francia controlados por Napoleón es el momento del máximo esplendor y de la máxima extensión y del año 1810 a 1812 es esta máxima extensión del imperio de Napoleón 1812 este imperio va a ir decayendo y va a ir decayendo porque las fuerzas militares de Napoleón están tremendamente diversificadas en esa cantidad de territorios que tiene ocupado obviamente que tiene que tener ejércitos franceses en Rusia en Prusia en Roma hacia España etcétera y la división de las fuerzas debilita la otra causa de la caída de Napoleón es el espíritu nacionalista con la cual él emprende la construcción de un gran imperio él funda un imperio francés en base al desarrollo del espíritu nacionalista ese espíritu nacionalista quedó en cada uno de los territorios ocupados y esos territorios empiezan ellos a actuar con un espíritu nacionalista contra las fuerzas de Napoleón una cosa es Napoleón y otra cosa es el atrevimiento la audacia de haber tomado preso al Papa y tener al Papa preso Francia es un país católico no solamente se oponen a Napoleón los católicos de Europa sino que también se oponen a Napoleón los católicos de Francia y van a ser los católicos de Francia que le van quitando el apoyo y el bloqueo continental falla porque hay territorios que no están respetando el bloqueo eso lo lleva de nuevo a atacar Rusia a tratar ya no solamente que Rusia sea su aliada sino que a incorporar Rusia y no le puede haber ido peor porque los rusos esperaron el invierno ese invierno que todos conocemos en la época de Napoleón en la primera guerra en la segunda guerra etcétera y finalmente no es cierto el fin de Napoleón ya va a comenzar en la batalla de Leipzig después de la derrota de esta campaña con Rusia y la batalla definitiva que pone fin al imperio de Napoleón va a ser la batalla de Waterloo porque cuando él cae la primera vez lo llevan aquí a la isla de Elba en el Mediterráneo como gobernador pero al poco tiempo a los pocos meses logró volver y impone en Francia lo que se llama el gobierno de los 100 días pensando de que iba a poder convencer a las potencias europeas de que sus afanes imperialistas ya no existían de que él solamente quería volver a ser emperador de los franceses pero están todos reunidos en Viena en una reunión que se llama el Congreso de Viena armando nuevamente el mapa de Europa y desde ahí se organizan todos los ejércitos para poder atacar a Napoleón y derrotarlo definitivamente en Guatolú y es ahí cuando se lleva a la isla de Santa Helena en el Atlántico donde va a morir el año 1821 y sus restos después trasladados a París a la tumba de Napoleón que está ahí detrás del monumento de los inválidos el legado de Napoleón la herencia de Napoleón obviamente que es cuestionada pero es imposible desconocer la grandeza del imperio de Napoleón tuvo un papel tremendamente protagónico en la historia de Francia en la historia de Europa y les vuelvo a repetir para algunos historiadores Napoleón es el gran estratega y estadista del siglo XIX y para otros quien vino a traicionar todos los distintos logros de la revolución ¿qué viene después? ¿qué viene entre Napoleón I y Napoleón III? no los voy a latear con esto cortito un periodo que se llama la restauración la restauración del antiguo régimen cuando estábamos en el colegio nos hacían aprender de memoria estos términos restauración del antiguo régimen no captábamos nada es volver a lo que fueron los gobiernos absolutistas la restauración del antiguo régimen es volver a gobernar como se gobernaba antes de la revolución francesa y quienes deciden qué es lo que va a hacerse con la caída de Napoleón van a ser todos los países ocupados o aliados por Napoleón que se reunieron en el congreso de Viena si es en Viena la reunión significa que el imperio austríaco es el que de alguna manera toma el papel para organizar la Europa post-Napoleón y va a primar en este congreso de Viena dos principios dos conceptos el principio de legitimidad y el principio de equilibrio o sea legitimidad es que vuelvan al trono todos los reyes legítimos que fueron depuestos de Francia de España de Holanda de Nápoles etcétera y equilibrio es que Europa quede geográficamente tan equilibrada que nunca más vuelva a haber un estado que se imponga con el poder imperial como se impuso Napoleón frente a esa idea del principio de legitimidad y el principio de equilibrio es que el congreso de Viena no permitió que se unificaran los estados italianos los dejaron divididos en siete estados ni tampoco permitió que surgiera la unificación alemana que quedaron divididos en 39 estados de los cuales uno tenía la categoría de reino que era Prusia así es que en Francia que es lo que a nosotros nos interesa después de la caída de Napoleón vuelven los Borbones la misma familia de Luis XVI y volvió Luis XVIII Luis XVII era el hijo de Luis XVI que fue guillotinado Luis XVIII hermano de Luis XVI una persona ya de bastante edad después Carlos X otro hermano menor pero también ya bastante grande y después ponen en el trono a un miembro de la familia de los Borbones como rey que se llama Luis Felipe de Orleans la historia lo conoce como el rey burgués porque de alguna manera quiso como aburguesar la sociedad francesa quiso quitar esta vuelta al antiguo régimen que había hecho Luis XVIII con Carlos X en ese periodo entre medio de los dos Napoleones de Napoleón I y Napoleón III se van a dar dos grandes movimientos revolucionarios en Europa las revoluciones de 1830 de carácter liberal nacional aplacadas por los ejércitos que salieron del Congreso de Viena que se llaman los ejércitos de la Santa Alianza y después las revueltas de 1848 que tienen un componente agregado revueltas liberales nacionales y socialistas ¿por qué? porque ya Europa se ha industrializado porque ya hay el elemento proletario numéricamente importante y los socialistas son aquellos que quieren mejorar la condición social ¿de quiénes? de los proletarios entonces entre medio de las dos figuras de Napoleón tenemos la restauración del antiguo régimen tenemos las revueltas de 1830 y las revueltas de 1848 en ese contexto llegando a las revueltas de 1848 va a aparecer la figura de Napoleón III o Luis Napoleón Bonaparte Carlos Luis Napoleón Bonaparte él nace en París el año 1808 y va a morir en el exilio en Londres en 1873 va a llegar a ser presidente de la república con el título de presidente elegido y va a llegar a ser emperador pero no coronado nunca hubo una coronación de emperador pero sí una acción imperial que lo va a llevar a gobernar en forma tremendamente autoritaria desde 1852 a 1870 es hijo de un hermano de Napoleón Luis el que era rey de Holanda y de una hija de Josefina de Boarnet o sea de una hijastra de Napoleón que se llamaba Hortensia de Boarnet se casa Luis con Hortensia y son los padres de Carlos Luis Napoleón Bonaparte a ver ¿por qué llega al cargo de emperador? ¿por qué se transforma en figura política? mayoritariamente por el apellido el apellido Bonaparte lo va a convertir en una figura política quizás no tiene las condiciones de un Napoleón Bonaparte quizás en la historia se ha mirado con un poco de desprecio a esta figura de Napoleón III pero hoy día lo vamos a reivindicar un poco porque hoy día lo vamos a relacionar con grandes obras que son de la época de Napoleón III él partió siendo una persona más bien romántica desde el punto de vista de la filosofía liberal partidario de un socialismo democrático de un socialismo que quiere mejorar la condición social antes del marxismo antes de que surgieran los partidos o movimientos socialistas se hablaba en Europa de una corriente que se llamaba el socialismo utópico o los socialistas utópicos y los socialistas utópicos tenemos un francés que se llama el conde de San Simón un filántropo inglés Robert Owen y que daban soluciones que eran tan impracticables que por eso es que se les llamó socialistas utópicos y el término socialista no tiene nada que ver con marxismo tiene que ver con mejorar la condición social de los obreros o proletarios una vez que surgió el proceso de la revolución industrial por lo tanto él se acerca a esta corriente socialista no marxista a la tendencia liberal por la cual se ha luchado en la revolución francesa y el romanticismo está relacionado con la corriente cultural que surge después de Napoleón pero también tiene una cosa conservadora porque él es muy respetuoso de las tradiciones y es católico tremendamente católico como le decía nace en París de esta familia y cuando cayó Napoleón Bonaparte primero Napoleón primero emperador cuando fue derrotado Leipzig y después Waterloo toda la familia Bonaparte una vez que se restaura en el trono a los Borbones de nuevo salen al exilio se van y la familia de Luis Napoleón con su madre Hortensia se van a Suiza y la madre se exilia en Suiza y en Suiza va a vivir cerca del lago Constanza en un castillo que es este en este castillo que se llama Arenenberg y ahí él pasa su infancia pasa su juventud pasa gran parte de su vida en Suiza él estudió en el sur de Alemania en una ciudad pequeña cerca de la región de Baviera que se llama Ausburgo entonces tiene una relación con lo alemán y lo suizo lo suizo especialmente cerca de la parte norte de Italia muy fuerte y él quiere también tener una carrera militar y entra al ejército y va a hacer una carrera militar como voluntario en el ejército suizo se va a graduar como capitán en 1834 y va a vivir entre Alemania y Italia en los momentos de estos movimientos revolucionarios de carácter nacionalista liberal en el momento en que después del congreso de Viena cuando no permitieron unificarse ni a Italia ni a Alemania quien quedó con un pie con una mano puesta en estos territorios fue el imperio austríaco los austríacos pusieron príncipes gobernando ducados italianos los austríacos se quedaron con los territorios de la Lombardía y el Véneto en el caso de Alemania no le permitieron unificarse y constituyeron con todos esos 39 estados lo que se llamaba la confederación germánica del Rhin en que era una unión para ver la política internacional la economía y quien dirigía la confederación germánica del Rhin era el primer ministro de Austria por lo tanto estaban los austríacos metidos en los territorios italianos y en los territorios alemanes y se empiezan a formar sociedades secretas y esas sociedades secretas buscan expulsar la influencia austríaca de cada uno de estos territorios y una de las sociedades secretas más importantes es una que surgió en el norte de Italia que se llaman los carbonarios y los carbonarios quieren sacar la presencia austríaca sobre Italia y ahí participa ahí es cuando tiene su preparación de un tipo de ideología de ideología liberal nacionalista fuerte él se va a casar con una mujer española que se llama Eugenia de Montijo Eugenia de Montijo es noble hija de un conde de Montijo del conde de Teba y es una mujer muy bonita muy aunque ahí no sea muy bonita muy buena moza en su momento y muy influyente y con mucho carácter como buena española con harto carácter entonces ¿por qué él? ¿por qué él va a pasar va a pasar a ser un político en Francia? porque se termina Napoleón I pero Napoleón I había dejado resuelta su descendencia y su descendencia venía primero por su hijo el que había tenido con María Luisa a quien había nombrado rey de Roma un niño no es cierto que nace bastante débil que murió a los 17 años y al cual la historia lo llama el Ayelucho si no existiera ese hijo la sucesión iba a ir por su hermano José José Bonaparte en ese momento ya no estaba y no tenía hijo varón por lo tanto no podía ir la descendencia y la descendencia entonces tenía que venir por el otro de los hermanos que era Luis y por eso que Luis tiene su hijo Carlos Luis Napoleón Bonaparte y esa es la razón por la cual él se siente heredero de la familia de los Bonaparte entonces él empieza a buscar la oportunidad política de volver del exilio a Francia habían sido expulsados 1936 estamos todavía con los Borbones en el poder en Francia estamos en la época de Carlos X y él entró clandestinamente él entró en forma secreta desde el exilio y estaba tan convencido que él tiene derechos sucesorios que se relaciona con gente que todavía es absolutamente seguidora de Napoleón que obviamente que tenía muchísimos seguidores de Napoleón porque Napoleón llevó a Francia a los máximos de los extremos de la altura y da a tratar de dar un golpe de estado y trata de dar un golpe de estado contra los Borbones en Estrasburgo le va mal y antes de que lo encierren lo juzguen logra escaparse y se va de nuevo hacia Italia pero vuelve vuelve hace nuevamente intentos de regresar a Francia y en 1940 nuevamente a contactarse con aquellos partidarios de la familia de Napoleón en este momento da otro golpe de estado pero aquí sí que lo pillan y aquí lo llevan a una cárcel que está cerca del río Somé que se llama la cárcel de Ham y él estuvo casi siete años en la cárcel y ahí viene su relación con la literatura es ahí cuando él conoce la corriente romántica él empieza a leer poetas y a escribir y los ensayos que escribe son ensayos de características románticas pero aprovechándose que internamente Francia estaba bien desordenado porque ya venían las revueltas de 1848 se logró escapar en 1846 de la cárcel y cuando se escapa logra irse de nuevo de Francia para que no lo vuelvan a tomar y en la revuelta en la revolución de 1848 que son esta revuelta que votaron a Luis Felipe de Orleans al rey burgués donde París se llena de barricada donde aparentemente es otro proceso revolucionario él vuelve y ahí entra en la política ahí ya él era conocido como el descendiente de la familia Bonaparte y es elegido diputado hay una constitución política y en esa constitución política se crea en Francia segunda república se termina la monarquía la monarquía que había sido devuelta de nuevo con los borbones del imperio de Napoleón por lo tanto hay que hacer una nueva constitución política ahí nace la segunda república y en esa segunda república cuando se aprueba esa constitución que dice la república que en Francia van a haber presidente y se presenta como candidato a presidente imagínense usted ya tiene las tres cuartas partes del camino pavimentado Luis Napoleón Bonaparte como no va a sacar una cantidad importante de votos es la primera vez en la historia de Francia que se impone un sufragio universal masculino las mujeres ni se lo sueñan que todavía van a votar pero un sufragio universal y él saca el 75% de los votos y pasa a ser presidente contra Eugenio Cabeñac con qué votos cuál es el elemento que los saca cuál es el elemento que vota las clases más populares especialmente los campesinos por qué qué es lo que representa él hace se hace notar como que es una persona que va a volver a ordenar internamente Francia que quiere volver a las tradiciones que quiere rescatar los valores de la tradición de la religión perdón católica etcétera y si nosotros nos fijamos en la historia de Francia desde la caída de Napoleón Francia ha estado en periodos de agitación política son periodos tranquilos pero hay revueltas en 1830 las revueltas de 1848 y no crean que estas revueltas surgen de la noche a la mañana que estaba la paz misma y empieza la revolución no son muchos los problemas que tienen cada uno de estos reyes de la monarquía de los Borbones entonces él sale electo con el 75% de los votos pero la asamblea nacional el parlamento para que ustedes vean que no pasa solamente aquí sino que en muchas partes ganan los monárquicos y aunque él no es en ese momento monárquico se mostraba como liberal se va a encontrar con un parlamento que quiere que el presidente dure solo cuatro años y sin reelección obviamente que eso no es parte de lo que él quiere que es lo que no les gusta a los monárquicos de Napoleón III el año 48 cuando fueron las revueltas también hubo revueltas liberales y nacionalistas en el territorio de los estados pontificios y Napoleón III mandó tropas a aplacar las revueltas a los estados pontificios entonces está sacando ejércitos recursos en vez de ordenar internamente Francia y los manda a los estados pontificios por lo tanto los monárquicos no quieren a Napoleón III y esta asamblea tan monárquica dentro de las reformas es volver al voto censitario el voto censitario es aquel que se vota según el censo y el censo es según los impuestos la gente que más plata tiene es la que va a votar los que menos plata tienen no votan y él había salido electo por el sufragio universal él era partidario de alargar el periodo presidencial entonces se va produciendo el quiebre entre la figura de Napoleón III y los monárquicos que por un lado él se presenta como defensor de la democracia y finalmente él va a presentar el año 1852 una nueva constitución ¿qué dice en esta constitución? siendo el presidente que el presidente va a gobernar 10 años y que va a ser tener la posibilidad de ser reelecto y que el presidente va a tener el poder sobre el legislativo sobre el parlamento o sea impone un régimen presidencialista de 10 años con reelección ese es el inicio de lo que llamamos nosotros el segundo imperio ese es el inicio del imperio de Napoleón III que tiene el nombre de imperio por la forma de gobernar a él no lo van a investir emperador pero sí se le conoce en la historia como emperador y de esa forma autoritaria y imperialista gobierna entre 1852 a 1863 sin oposición con censura con censura de prensa con control etcétera y de la política exterior hay tres cosas importantes durante su época comienza el colonialismo él va a comenzar a desviar la tensión interna conquistando colonias apoya la unidad italiana y intervencionismo en problemas políticos internacionales el colonialismo donde parte con Carlos X Borbón se había tomado la primera colonia y la primera colonia francesa fue Argelia pero en este momento miren donde estamos en la Indochina francesa ese es el momento que los franceses comienzan a tomarse lo que va a ser la Indochina Vietnam Laos y Cambodia y esto parte por una situación puntual de que desde hacía mucho tiempo había intercambio comercial con la Indochina y se mandaban generalmente misioneros cristianos evangelizar a veces los misioneros eran asesinados eran perseguidos eran encarcelados el gobierno francés mandaba notas diplomáticas alegando contra esto pero no pasaba nada en la época de Napoleón III el emperador de la región que hoy día llamamos Vietnam asesina manda asesinar a una cantidad de misioneros la respuesta de Napoleón fue declararle la guerra y manda buques de guerra franceses que empiezan unos a llegar a través de la costa de Amán y la otra van entrando no es cierto por el no sé por qué no tengo luz van entrando por el límite entre Vietnam y Cambodia recorriendo toda la desembocadura del río Mekong y subiendo hasta Laos y ese va a ser el momento en que se van a unir estos tres territorios Vietnam Laos y Cambodia y van a pasar a ser la Indochina francesa las primeras grandes colonias francesas pero también yo les digo participa en la unidad italiana ¿qué pasaba? les acabo de decir el Congreso de Viena no permite que Italia se unifique Italia no tenía la fuerza militar para expulsar de sus territorios a los austríacos que están en Puerma en Módena en Toscana en el Véneto en la Lombardía entonces hay un diputado de la región del Piamonte que es la única que tiene la categoría de reino con una familia italiana los Savoyas que tiene la siguiente estrategia Camilo de Cabo se llama metámonos en cualquier guerra que haya en Europa en la que sea y después pedimos de vuelta que nos apoyen a nosotros y es por eso que Napoleón III se metió en unas guerras en Crimea entre los rusos y los turcos y el Piamonte apoyó a los franceses y después de esta guerra le piden el apoyo a Napoleón III por lo tanto anda ahí también la figura de Napoleón III participando en los conflictos de Europa de ese minuto y el intervencionismo que tiene que ver a fines del siglo XIX triunfa en México una revolución de características liberal la revolución de Benito Juárez cuya característica principal son las ideas liberales y es anticlerical que yo digo hoy día anticlerical es como decir el marxismo más puro la extrema izquierda en un mundo que había sido colonizado por los españoles y que de alguna manera eran muy católicos muy conservadores monárquicos etcétera y triunfa esta revolución de Benito Juárez y Benito Juárez dice que México no va a pagar la deuda externa que tiene ni con España ni con Francia ni con Inglaterra porque son deudas de las autoridades anteriores en ese momento Francia con Napoleón III le convida a España e Inglaterra hacerle la guerra a México que derroten a Benito Juárez y que hagan en México un imperio y a ese imperio traigan la figura de un Habsburgo Maximiliano de Habsburgo del imperio austríaco y creen con ello aquí en México un imperio mexicano obviamente que antes de llegar estas fuerzas militares Benito Juárez logró pactar con los españoles que aceptaron logró pactar con los británicos que aceptaron pero los franceses no los franceses desembarcaron tropas los franceses desembarcaron a la familia de Maximiliano de Habsburgo y una cosa para los mexicanos era Benito Juárez y otra cosa que le trajeran a un Habsburgo a ponerlo como emperador por lo tanto los mexicanos todos defendieron su territorio y finalmente expulsaron a los franceses y Maximiliano con su mujer Carlota y sus principales ayudantes fueron fusilados en México por lo tanto el intervencionismo fue un fracaso de Napoleón III y de ahí en adelante viene la decadencia de Napoleón III y de ahí en adelante su gobierno que se apoyaba en el ejército en la burguesía y en la iglesia lo empieza a abandonar viene un malestar interno que de alguna manera su mujer Eugenia de Montijo que era muy influyente lo convence que a lo mejor si se busca una guerra en la cual el triunfe vuelve a rescatar ese apoyo que tenía con los franceses económicamente están mal todos los sectores lo van abandonando y de ahí entonces que cuando hay nuevas elecciones parlamentarias la oposición gana estas nuevas elecciones se cambian las leyes que había aprobado Napoleón III y se van recortando todas las facultades que tiene él como emperador se le va achicando todo su poder y finalmente esta nueva constitución se somete a plebiscito y los franceses apoyan ese plebiscito de que Napoleón III deje de tener tanto poder pero ¿cuál va a ser el fin? ¿cuál va a ser el momento? se mete en la guerra que no debía Francia se va a entrar en una guerra con Prusia Prusia en ese momento tiene como primer ministro a Bismarck y Bismarck necesitaba una guerra victoriosa para poder unificar todo el territorio de Alemania entonces en un momento en que la corona de España está vacante se le ofrece la corona de España a un descendiente de Prusia y Francia dice no yo me opongo ¿por qué? porque quedaría como sándwich entre Prusia y España y manda un telegrama a Bismarck diciendo que Francia no acepta que pase un Hohenzoller a gobernar la corona de España y como Bismarck andaba buscando la causa de una guerra dice de que Francia se está entrometiendo en la política interna de Prusia y le declara la guerra derrotan a Napoleón tercero lo toman preso queda preso en una cárcel que se llama la cárcel de Sedán y Francia finalmente pierde la guerra con Prusia empieza un nuevo periodo de la historia de Francia que se llama la tercera república el fin de Napoleón Napoleón tiene que irse fuera y al mismo tiempo nace el imperio alemán Eugenia de Montijo le va a dar un hijo Eugenio va a morir Napoleón al poco tiempo muere exiliado en Inglaterra y sus restos están todavía en Inglaterra enterrado en la cripta de la abadía de Saint Michael en Inglaterra esta cosa que se me cae perdonen muy moderna pero muy incómoda y el legado yo les decía es importante lo que nosotros admiramos hoy día de París se lo debemos a un gran urbanista el varón de Haussmann y él fue contratado por Napoleón III para que cambiara la fisonomía de París para que ensanchara las calles para que hiciera las grandes avenidas para que hiciera los grandes bulevares que hoy día nosotros admiramos en París y por eso es que hoy día nosotros somos capaces de mirar un Champs-Élysées el boulevard Saint-Germain el boulevard Capuchin la Madeleine etcétera pero además en la época de Napoleón III se une Francia con una red de trenes de ferrocarriles fantástica y a él se le deben las grandes estaciones de trenes que hay hoy día también en París por lo tanto este personaje que nos parece tan poco importante hizo tanto por lo que nosotros hoy día admiramos y la transformación de París en la ciudad más preciosa de Europa desde el punto de vista social también tiene logros en ese momento prácticamente no había leyes sociales y laborales para los proletarios los obreros reconocimiento del derecho a huelga se van mejorando los salarios y va mejorando un poquito la vida la vida social y económica de los obreros y de los campesinos se crearon comedores de beneficencia especies de lugares de casas de acogida como las workhouses de Inglaterra como podríamos decir algo parecido al hogar de Cristo etcétera pero sacó leyes sociales jubilaciones y seguro obrero la mujer emperatriz de Montijo también tiene papel destacado por ejemplo ella apoyó con toda la fuerza a Luis Pastor Luis Pastor fue quien va a sacar la vacuna contra la rabia y también Eugenia de Montijo va a apoyar otra gran obra de un ingeniero francés Fernando Lézeb y Fernando Lézeb es el que va a construir el canal de Suez y que se va no es cierto a abrir en el año 1867 por lo tanto esta pareja no tuvo la expansión o Napoleón tercero no tuvo la expansión territorial de un Napoleón primero pero su legado también está presente hoy día especialmente en la capital de Francia bueno les doy las gracias por haber estado hoy día acá como siempre encuentro increíble que tengan la paciencia de venir a una clase de historia con frío en la tarde con tacos etcétera así que un millón de gracias espero verlos en otra oportunidad hoy y y y y y